El día de hoy lamentablemente despertamos con la noticia de que habíamos perdido a una de las leyendas más grandes de la historia. Diego Armando Maradona ha partido de este mundo a sus 60 años de edad. La causa de su partida se debió a un paro cardiorrespiratorio. Este legendario jugador argentino estaba en su domicilio descansando, ya que hace menos de un mes él había tenido una intervención quirúrgica. Él tuvo un hematoma cerebral y apenas estaba en proceso de recuperación. Al mediodía de este miércoles 25 de noviembre del 2020, Maradona tuvo una descompensación en su casa de Tigre, Buenos Aires. Los servicios de emergencia se trasladaron inmediatamente a su hogar, donde intentaron reanimarle el paro cardíaco, que finalmente se ha llevado a una de las más grandes leyendas del deporte y posiblemente la mayor de Argentina, fuera del puro fútbol de todos los tiempos. Maradona comenzó a mostrar que tenía un perfil propio de un genio del fútbol en uno de los barrios más humildes de Buenos Aires, Villa Fiorito, el barrio que lo vio nacer un 30 de octubre de 1960. Ahí se formó dentro y fuera de las canchas, hasta antes de cumplir 15 años, cuando su fichaje con Argentinos Juniors fue la oportunidad perfecta, no solamente para dar el salto al fútbol profesional, cuando tan solo era un adolescente, sino también era la oportunidad para sacar a su familia de la pobreza. Diego hizo su debut en primera división días antes de cumplir 16 años. Sin embargo, la cumbre de su carrera y quizá de su vida ocurrió en el Mundial de México 1986. La Ciudad de México lo vio consagrarse como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Diego ya nos había demostrado sus condiciones, pero tenía la deuda pendiente de trascender en una Copa del Mundo. Argentina se estaba enfrentando a Inglaterra en cuartos de final, este partido en el cual Diego Maradona se consagró. El 22 de junio del 86, Diego marcó dos goles con los que Argentina venció a Inglaterra. Esos fueron dos obras de arte que pasaron a la historia del mundo. Ese día Maradona era el corazón, los pulmones y el cerebro de Argentina. Maradona había hecho gala de su genialidad con esos dos tantos que se inmortalizaron en la memoria. Primero empujando el balón al fondo de las redes con la conocida mano de Dios y tan solo cuatro minutos después nos dejó la constancia del cual sería el gol del siglo. Esta fue la hazaña que lo terminó por distinguir como una figura divina por encima de los mortales. Diego Maradona tiene el récord de haber sido cinco veces nombrado el máximo goleador del torneo oficial argentino. Para 1997 Diego Maradona se despedía del fútbol después de un breve regreso a Boca Juniors. En los últimos tiempos Diego fue director técnico de Dorados de Sinaloa en México y a partir del 2019 él estuvo al frente de gimnasia y esgrima de la plata. Durante la historia hemos conocido a dos grandes, dos grandes genios que convirtieron el fútbol, el deporte más grande del planeta, Diego Maradona y Pelé. Ellos estaban separados por una gran rivalidad deportiva a pesar de que ni siquiera jugaron en la misma época, pero entre ellos existía una gran amistad y un gigantesco respeto. Es por eso que ahora a través de su cuenta oficial de Twitter Pelé llora la pérdida de Maradona y espera que ojalá algún día ellos puedan jugar un partido de fútbol en el cielo. Para muchos aún con todas las polémicas alrededor de su figura y algunas de sus acciones, Diego Maradona es el máximo futbolista de todos los tiempos, el autor del mejor gol de la historia de los mundiales y considerado para la FIFA como el jugador del siglo. Tras la noticia de su lamentable partida, el gobierno de Argentina decretó tres días de duelo nacional para poder así rendirle homenaje al ídolo de aquel país. Algunas personas quizá lo recordemos por esa zurda tan magistral que tenía, otros por su irreverencia y frases históricas. No cabe duda que ambas cosas lo convirtieron en una figura tan icónica como polémica. Pero hay algo de lo que estamos 100% seguros y es que Diego Maradona será recordado como uno de los hombres que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol mundial. Esto fue el muro de la fama, dale like a este vídeo y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro y un emoji de un balón de fútbol para que así recordemos a la máxima leyenda, el jugador argentino Diego Armando Maradona. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.